Dragon Ball Super Manga 94 adelanto, el despertar del Gohan bestia se acerca. Hey que tal comunidad, ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Como sabrás, cada mes es el estreno del nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super, y como ya es costumbre, una semana antes de su estreno oficial, Toyotaro libera los borradores del manga, es decir, un adelanto de lo que estaríamos viendo, los cuales se publican de manera oficial en la página de Dragon Ball, y estos han sido traducidos gracias al buen Sekai de B. El capítulo va a ser estrenado este 20 de junio, y ahora daremos un breve análisis y también teorizaremos de lo que estaríamos viendo en este nuevo capítulo. Sabemos que en el capítulo anterior la Patrulla Roja ha puesto en marcha su plan, el cual consiste en secuestrar a Pan para así poder traer a Gohan al cuartel secreto de la Patrulla Roja. Es gracias a Picoro, el cual se había vuelto a infiltrar entre las tropas de la Red Robin, y se pone en marcha para que su plan salga perfecto. El nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super lleva por nombre El Despertar de Gohan. Con este título ya nos podemos dar una idea de lo que se aproxima. El capítulo daría inicio con el soldado de la Red Robin y Picoro afuera del jardín de niños de Pan, donde podemos ver a una pequeña Pan un tanto triste, ya que continúa en la espera de que Videl llegue a por ella, ya que todos los demás niños ya han salido. El soldado ingenuamente, pensando de que Pan es una niña indefensa, va rápidamente a querer secuestrarla, por lo que le dice a la maestra de que él ha sido mandado por la madre de Pan para llevarse la casa. Pero con una enorme velocidad golpea al soldado de la Patrulla Roja, dejándolo inmediatamente noqueado. A pesar de su corta edad, Pan está demostrando tener un nivel de pelea bastante alto. Incluso me atrevería a decir de que será una guerrera prodigiosa así como lo fue Gohan cuando tenía su edad. Solo que a diferencia de Gohan, Pan sí parece gustarle las artes marciales y también el combate, así como su abuelo Goku. Continuando con el manga, Pan se vuelve a poner en pose de batalla, pues ella ve cómo se acerca a otro soldado, pero inmediatamente le reconoce y grita el nombre de Picoro, ya que pudo lograr identificar su ki. Picoro le comenta a la profesora de que los disculpen, ya que todo esto es parte del entrenamiento de Pan, justificando que es la nieta de Mr. Satán, por lo que la maestra termina por comprender la situación y solo se despide de Pan. Mientras se dirigía a la nave, vemos como un peculiar policía les está por poner una infracción por mal estacionamiento de una nave, pero inmediatamente al reconocer a la nieta de Mr. Satán, lo deja pasar por alto y solo los deja ir. Eso sí que es tener privilegios. Luego de que Picoro le contara todo lo que está ocurriendo a Pan, este le cuenta su plan, el cual le dice que le pondrá unas pequeñas esposas de las cuales se podrá liberar en cualquier momento, y que todo esto será con el fin de atraer a Gohan a la batalla en el cuartel de la Patrulla Roja, así que le pide que Finja estar asustada y que no se preocupe que cualquier cosa que pase, él estará ahí para protegerla. Pan acepta el plan, pero al parecer está dudando de que su padre podría venir al rescate por ella, pues Gohan siempre está ocupado. Picoro le dice que por supuesto que lo hará, y si no lo hace, él lo atraerá a base de golpes. Los borradores concluyen con el soldado de la Patrulla Roja despertando. Sabemos que en este arco del manga de Dragon Ball Super, Toyotaro está agregando escenas extra que no salieron en la película, y de momento la nueva escena que nos ha mostrado los borradores es la aparición de este policía, el cual para los fans veteranos de Dragon Ball ya sabrán quién es. Aunque hay algo bastante curioso, ya que este policía es el mismo que vimos que ayudó a Goku a encontrar la corporación Cápsula hace muchos años. Estamos hablando de prácticamente unos 30 años aproximadamente, tomando en cuenta que si Goku y Broly estuvieron juntos cuando eran bebés, y se nos confirma que Broly tiene unos 40 años aproximadamente, pongamos que cuando Goku le pidió ayuda a este policía, Goku tendría alrededor de unos 12 a 13 años luego de su aventura con Bulma en búsqueda de las esferas del dragón, y en ese entonces este policía ya tendría sus 30 o 40 años. Así que parece ser que este policía ya debería de estar prácticamente jubilado, o de perdido ya se vería un poco viejo. Así que puede que cuando salga el manga a color, le vayan a poner algunas canas o algo por el estilo. Según por lo que se nos muestra en la preview del capítulo, el cual dice lo siguiente, ¿Gohan por fin despertará? Además, ¿hay un cambio en Picoro? Por lo que ya se nos va confirmando que será el inicio de la batalla de Gohan y Picoro contra los androides Gamma, lo que significa que ya estamos a nada de llegar al clímax final de este arco. Pues sabemos que Gohan liberará su poder, Picoro desatará el Orange Picoro, y luego de esta batalla sería la liberación de Cell Max, y conociendo a Toyotaro va a tener bastante detalle con las escenas de pelea. Esto se nos ha mostrado en la pelea de Goku y Broly, y también en la pelea de Goku y Vegeta. Pero sabemos que estas son peleas breves en comparación a lo que estaremos viendo con Gohan y Picoro, y tras la llegada de Cell Max estaremos viendo nuevas cosas. Lo principal y más notorio sería la llegada de Goten y Trunks como los Gran Saiyaman, y si hacen lo mismo que en la película estaríamos viendo la fusión fallida de Gotenks pero con el traje del Gran Saiyaman. Eso para mí sería bastante interesante de ver, además de que al ser una batalla bastante compleja, quiero ver cómo es desarrollada por Akira Toriyama y Toyotaro, y si la hacen muy diferente a lo visto en la película, además de cómo serán representados el Orange Picoro y el Gohan Bestia en el manga. A ver si Toyotaro también le pone el cabello de Gohan como número 4 de los chicos del barrio. También, algo que te había mencionado casi al inicio de este video, es el enorme poder de Pan. Boko se habla, pero Pan podría ser una de las guerreras más poderosas. Recordando que a su edad, Gohan le llegó a demostrar a Picoro que dentro de él tiene un poder sumamente monstruoso, y si lo llegaba a dominar, sería más poderoso que su padre Goku. Y como podemos ver, Pan ya está demostrando un nivel de poder semejante al de su padre. Y si Gohan cuando tenía 11 años fue el que derrotó a Cell, que en ese entonces era el guerrero más poderoso al que se habían enfrentado los guerreros Z, ¿se imaginan a qué nivel estaría Pan? Además, tomemos en cuenta de que Gohan no quiso seguir el camino de su padre Goku y se dedicó a estudiar, pero a diferencia de Gohan, Pan sí ha despertado interés en las artes marciales y ser muy poderosa. Así que puede que en el futuro podamos llegar a ver a Pan como una de las guerreras más poderosas, ya que recuerdan que por sus venas corre la sangre de los Saiyajins, pero jamás la hemos visto convertirse en un Super Saiyajin, al menos no dentro del canon. Sería bastante increíble si en algún futuro Pan podría llegar a alcanzar este poder, y si Goten al ser muy joven pudo hacerlo, quién sabe si Pan también pueda llegar a lograrlo. Regresando al manga, también podría haber otro cambio en los eventos de la película. A diferencia de la película, Bulma traería refuerzos, los cuales serían Goten, Trunks, Número 18 y Krillin. La diferencia en este caso sería de que Bulma no traería a Goten y a Trunks. De hecho, como pudimos ver, Trunks estaba espiando a Bulma y a Picoro cuando estos habían invocado a Shenlong, por lo que inmediatamente llamó a Goten. Lo que no podría llegar a dar a entender es de que cuando Bulma se lleve a 18 y a Krillin para ir a la base de la Patrulla Roja, Goten y Trunks, convertidos en Saiyajin, X-1 y X-2, estarían siguiendo la nave de Bulma, y así enfrentarse a Cell Max, convertidos en superhéroes. Además de que ahora sí estaría justificado el por qué Bulma le pediría a Krillin que la acompañara, ya que desde el mero inicio del arco se ve que Krillin tenía la misión de seguir al Dr. Edo al salir de prisión, ya que este está bajo la pista de la Patrulla Roja. Así que ahora Krillin sí podrá desempeñar su papel como policía, ya que en la película simplemente lo pusieron ahí con su traje de policía y no con su clásico traje naranja. Y el por qué el androide 18 vendría, la razón podría ser de que al ser un androide bastante fuerte, la atraería también en caso de que la batalla llegara a complicarse. Y en esta ocasión puede que también haya otro cambio, y me refiero específicamente al final del arco de superhéroe. Por lo que pudimos ver en la película, el Dr. Edo no tenía ni idea de quiénes eran Goten y Trunks, ya que no había nada que los ligara en la película. Ahora, la diferencia es de que al inicio del arco vemos que fueron Goten y Trunks los que terminaron ayudando a capturar al Dr. Edo, y por ende llegaría a prisión. Puede que en el final del arco, cuando el Dr. Edo está hablando con Bulma para trabajar en la Corporación Cápsula y los vuelva a ver con los trajes del Gran Zayamán, este termine por gritar sus nombres, haciendo que Bulma se termine por enterar de lo que hacen Goten y Trunks en secreto. Ya que recuerden, hasta el momento, Goten y Trunks mantenían sus identidades secretas de superhéroe de sus madres. No lo sé, yo lo tomaría como una venganza perfecta para el Dr. Edo por lo que le hicieron Goten y Trunks. Así que por ese lado, yo creo que ya estarían a mano. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que lo que te he contado podría ocurrir en el final del arco de superhéroe? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.